Y el domingo el equipo de Blumin fue visitante en la Villa Imperial frente a otro potosino, el equipo de Nacional. El equipo de Blumin jugó un buen partido, pero terminó perdiendo por 4 a 3 por el local. El estadio Víctor Agustín Ugarte, bajo el arbitraje de Jorge Justiniano, se enfrentaron a un Nacional Potosí y Blumin. Primera fracción, llegada a visitante, y a los 9 minutos, Carlos Arano remata de derecha y decreta el 1 a 0 del Cotejo. Sorpresa en la Villa Imperial. Nuevo ataque cruceño a los 12 minutos, córner ejecutado por el sector derecho, y de cabeza Pablo de Miranda, aumenta el score a 2 a 0, favorable para la visita. 23 minutos, contragolpe del cuadro Rancho Guitarra, y aparece Miguel Quiroga, y el mediocampista corta las cifras a 2 a 1. Otro ataque del cuadro de la banda roja, centro perfecto para la cabeza de Aldo Paniagua, y este define bien, y el encuentro se colocaba 2 a 2, fue a los 31 minutos. 5 minutos después, salida rápida del cuadro Potosí, no pase para Aldo Velasco, y este anota el 3 a 2 del Cotejo, y Nacional remontaba el marcador. Minutos de adición, tiro de esquina para Blumin, Cristian Coimbra, igual el compromiso a 3 a 3. Segundo tiempo, Nacional que se va al ataque, y en jugada individual Aldo Velasco, después de dejar al golero, desnivela el Cotejo a 4 a 3, y con ese score culmina el partido. Es complicado, es difícil, sabíamos que iba a ser así, remontar un 2-0 acá en casa, como ustedes vieron, es complicado. Nos vamos con un sabor agridulce, porque nos dieron vuelta al marcador, pudimos empatar, en varias situaciones no lo conseguimos, y a seguir trabajando, porque se avecina un playoff importante.